Rayo Vallecano 1 Bueno Raúl Granado No es una manita, es verdad Este es un set lo que se lleva, pero Paco Gémez siempre elegante Yo no sé si se tiene que plantear lo difícil que es jugar tan abierta o tan arriesgadamente Pero sin que ello sea cuestión ni crítica No, sobre todo Para nada, porque ha jugado muy bien, muy bien con el coro Ha arrancado muy bien la temporada Pero no es fácil, ¿no? En primera división La idea es buena, Javier, pero exige un trabajo físico muy grande de toda la plantilla Sobre todo en el trabajo defensivo del equipo Que si los jugadores no están dispuestos a hacer Pues habrá que intentar cambiar el esquema Porque está claro que así no se puede seguir